Parolitos en el cielo Por las calles de mi pueblo Cómo nace el sentimiento Por las calles de mi pueblo Corazón que canta Corazón que sueña Lleno de esperanza En la noche buena Ya se escucha la tambora Te pica tu alegría Ya se escucha la tambora Te pica tu alegría Invecida por las ola Por la luna en travesía Invecida por las ola Por la luna en travesía Hoy es nuestro Quinto día Oración para todos los días Día quinto Jesús mío Vino adorado Tú se suspirás ¿Cuántos años tienes? Y ya me pasó a tres Y eso que yo estoy en unos tacones Vamos a cerrar nuestros gozos Con este par de pequeñitas ¿Cómo te llamas tú? ¿Sofía? Ven, nos traes el tránsito Bueno, ¿y se quedan conmigo a cantar? Ven, en cosomillo Porque Dios Un parado No sé, Dios Reña No sé, Dios 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 El plaza Que ha sido maravilloso Me ha recibido con todo el amor La experiencia fue divina Repleto estaba Así que se siente La vibra El corazón La alegría de la gente Yo se atura a ti en tu sueño, de la linda y su señor, Brasil Muchacha de homazos negros, no puedo vivir sin ti Yo me voy a vivir, yo me voy a vivir Y no se les olvide que Salitre Plaza es donde Bogotá tiene el corazón